Acá corre por la pelota el equipo de Cerro, cayeron en el área, penal, 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 penal de arranque para Cerro. Penal, 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 penal para Cerro, amonestado el brasileño, Vital y la verdad quiero decirlo, lo charlamos en la previa. Me parece blandito Vital, ya de arranque, termina cometiendo penal, penal ingenuo y bola oportuna para el equipo de Cerro y arrancar ganando el partido de los cuatro. Increíble, era central el que intentaba dominar pero en una pelota larga el que controla Sebastián Cáceres que cuando se mete al área se le termina colgando Vital, penal clarísimo. De acá hasta el Trócoli es favorable para el equipo de Cerro. Bueno, seguramente le vaya a pegar el goleador Nicolás González, aunque Tabaré Uruguay Videsa se acercó por esa pelota. Pero me parece que va a ir definitivamente el 9, va a venir el fusilero en el arco, pequeño saltito por parte de Irasun. Todo esto, reitero, los 5 minutos, penal por parte del equipo Cerrense, va a venir Lico, en el arco está Irasun que se mueve de un lado hacia otro, levanta sus manos, va a venir el villero, va a venir el hombre de la casa, va a venir el fusilero, va a venir Nicolás González, el pitazo del árbitro, Cerro va por el primero, el disparo al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro aparece el fusilero, aparece Nicolás González para hacer honor al apodo, colocarla contra el ángulo y fusilarlo, al arquero Javier Irasun para que el albiceleste esté ganando el inicio del partido en el avanecer del Palermo, al minuto 5 con 38, haya un grito solo, sea del celeste y blanco, y de Cerro Cerro, que le está ganando un acero central español. Va a linazo, desde el punto penal del fusilero, que tiene la mira bien calibrada, le pegó fuerte arriba, al medio del arco, Irasun que voló hacia el palo derecho, se la jugó y se quedó sin nada, era importante para Cerro arrancar ganando, y de esta forma conseguir el penal, pero importantísimo para el goleador seguir aportando goles y mandando la pelota al fondo de la red, gana Cerro en el arranque del partido, lo hace un acero de visita frente al central español. Sport, 8.90 más, mucho más. Está arreventando la pelota el arquero, balón por Irasun, salta y gana, por arriba Sánchez peinando, el balón queda flotando, el abulo con 6.90 para el arbitano, a con Franco O'Neill, O'Neill para que caen 7, engancha, sigue con el enférico González, la pide por el sector derecho, el centro de González, rechazaron, pa' ahí va... ¡Gol! 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 De central español Paiva, y sigue en el modo goleador, y sigue en modo destructor Leandro Paiva, que tomó la pelota suelta en la media luna, les dije que no tardaba más de 5 minutos y apareció el tanto, aparece el minuto 19, el gol de Paiva, para que central español en la noche del panermo, se ilumine y encuentre la igualdad, el equipo del Tato, el equipo de Paiva, otra vez en pelea con un hombre de menos, central español 1, cerro 1, Paiva, Paiva el modo goleador. Y un día volvió al fútbol uruguayo, y un día debutó en central español, el Nachito Ignacio González, que entró a la cancha y en la primera que tuvo, levantó un centro, y en el rebote le termina quedando a quién? A Paiva, el número 16, que también está con el arco entre ceja y ceja, conectó con la cara interna del botín derecho, la termina metiendo contra el vertical izquierdo de Darío Dennis, que voló, que se tiró, pero se clava tan, 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 contra el vertical izquierdo, que era inalcanzable para el arquero de cerro, lo empata por mérito, lo empata por impulso, lo empata porque quería encontrar el empate central español, que se pone 1 a 1 los segundos 45 minutos de juego. Esporte, 8, 90, más, mucho más. Centro, primer palo, peinaron, rechazo central, la consigue nuevamente de cerro por parte de Hamilton Pereira, vagó, se viene Pereira y va, otro centro, Valaria González, el pase adentro, lucha, Maurel, gol, 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 gol. De cerro apareció Mauro Franco, es la hora, es la hora para el equipo Luis Eneste, a los goleadores no se les subestiman, a los goleadores se los respetan hasta el último minuto, a lo largo del campeonato no había aparecido, el ídolo del equipo Villero, no había aparecido el hombre que siente la camiseta, hasta que llegó la jornada de viernes, en la noche en el Palermo, para prácticamente al final del día, al final del partido y en el cierre, vuelve a aparecer otra vez este equipo del año pasado, el de los goles en la hora, el de los tres corazones a Luis Eneste, aparece el goleador, a los goleadores no se le olvidan. Y Maurel Franco está, y Maurel Franco sigue, para volver a gritar para el cerrense, cerro, cerro, cerro lo da vuelta, cerro 2, central español 1, a los goleadores se los respetan, Maurel Franco el gol. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a explicar? ¿Cómo vas a darle la libertad a Maurel Franco de recibir y sacar un latigazo, como lo hizo de pierna zurda primero Hamilton Pereira? Aquel que poco claro por momentos aparecía en el segundo tiempo, hace un enganche para levantar la pelota al área, es Martín González, el zaguero, el que mete el cocazo y termina bajándole la pelota, para que Maurel Franco, goleador empedernido, otro que tiene el arco entre ceja y ceja, conecte de pierna zurda, volea, para el número 11, la pelota se mete contra el vertical derecho de Irazún, y en la hora, a puro corazón, nada más que eso, a puro corazón, cerro, otra vez se pone arriba, y lo da vuelta al partido, gana 2 a 1 sobre Central Español. Sport, 8-90 más, mucho más.